En nombre del Ayuntamiento de Candelaria le damos la bienvenida al acto de rotulación de la plazoleta Heráclia Castro Castro. Procedo a dar lectura a la propuesta que quien les habla elevó a la Alcaldía. El que suscribe, concejal delegado de participación ciudadana, eleva a la Alcaldía Presidencia la siguiente propuesta. En la mesa comunitaria de Candelaria Casco, Playa la Viuda, reunida el día 14 de noviembre de 2022 en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, se tomó el acuerdo de solicitar la nominación del espacio público municipal ubicado entre el CERI y el edificio El Canario con el nombre de Doña Heráclia Castro Castro. El acuerdo fue refrendado por la unanimidad de los asistentes a dicha mesa comunitaria, así como el solicitar informe al cronista oficial de Candelaria, doctor don Octavio Rodríguez Delgado, sobre los datos biográficos de Doña Heráclia Castro Castro, que en cuanto no sea remitido incorporaremos al expediente. Por todo lo expuesto, se propone a la Alcaldía Presidencia se dicte resolución por la que se acuerde denominar el espacio público municipal con acceso por las calles El Pozo y Víctor Rodríguez Cruz en la trasera del Centro Especial de Recuperación Integral, Seri, Plazoleta, Heráclia, Castro Castro. Dar traslado a los familiares de Doña Heráclia Castro Castro del acuerdo adoptado y llevar a cabo la materialización de este acuerdo en la fecha que se decida junto a los familiares de Doña Heráclia Castro Castro. Esto se ha resuelto mediante decreto número 895-2023 de la Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento de Candelaria de fecha 29 de marzo para denominar la plazoleta ubicada entre el Seri y el edificio El Canario con el nombre de Heráclia Castro Castro. Seguidamente, el doctor don Octavio Rodríguez Delgado, cronista oficial de la Villa de Candelaria, hace la semblanza biográfica de Doña Heráclia Castro Castro. Hoy nos encontramos reunidos en esta céntrica plazoleta para asistir al descubrimiento del rótulo que a partir de hoy la denominará oficialmente como Heráclia Castro Castro en honor a una recordada comerciante, natural y vecina de Candelaria que siempre mantuvo un fuerte compromiso humanitario y social con esta villa donde fue un ejemplo de persona servicial y colaboradora con el vecindario. Y me ha correspondido el honor de hacer la reseña biográfica de la homenajeada. Nació en Candelaria el 30 de junio de 1930 a las 6 de la tarde aunque por error de inscripción en la partida del registro civil figura nacida el 19 de agosto y en la de la parroquia el 21 de agosto de dicho año siendo hija de don Luis Castro Castellano y doña Rosa Castro Armas. El 5 de octubre de ese mismo año fue bautizada en la iglesia de Santana se le puso por nombre Heráclia Lucía y actuaron como padrinos don Trino Rodríguez Delgado y doña Rosa Marrero. El 3 de febrero de 1934 con tan solo 3 años fue confirmada en la misma parroquia por el obispo Frey Albino González Menéndez Raigada. Fueron sus abuelos paternos don Luis Castro Alberto y doña Carmen Castellano Alberto y los maternos don Juan Castro Alberto y doña Enriqueta Armasosa todos naturales y vecinos de Candelaria. El padre de nuestra biografiada don Luis Castro Castellano había nacido en Santa Cruz de Tenerife en 1904 y fue bautizado en la iglesia de San Francisco de Asís. En su niñez se estableció con sus padres en Candelaria de donde era oriundo y aquí comenzó a trabajar como albañil. Construyó su casa en esta villa, en la esquina situada entre la calle del Pozo y la actual del padre Jesús Mendoza donde abrió una venta con su esposa de comestibles conocida como la venta de Luis y Rosa que era una de las que dependía de la distribución del racionamiento. Además fue representante en Candelaria de la Shell instalando junto a su casa un surtidor en el que vendía gasolina, gasoil y petróleo. Después de casado emigró a Venezuela en dos ocasiones quedando por dicho motivo Doña Rosa al frente del comercio en el que tuvo fama de mujer generosa. Al regresar de América don Luis adquirió varias fincas en Candelaria, Las Cuevecitas e Igueste además abrió dos pozos de agua y construyó tres salones de empaquetado dos en Igueste y otro en Araya. En su finca cultivaba papas, tomates y plátanos que exportaba a través de la empresa Improve. Además desempeñó varios cargos pues fue directivo del Casino de Estavilla así como concejal y alcalde de Candelaria durante casi tres años de 1946 a 1949. Su esposa Doña Rosa murió en 1954 sobreviviéndole Don Luis hasta 1962 en que falleció en Santa Cruz de Tenerife con tan solo 58 años de edad. Habían procreado seis hijos Don David, empleado del Ayuntamiento y casado con Doña Ángela Garrote natural de Sevilla Doña Araquea que es nuestra biografiada Don Augusto esposo de Doña Emérita González Santos natural de Alojera de La Gomera y que actualmente vive en Candelaria Don Benigno casado con Doña Josefina Martín Martín natural de Igueste de Candelaria que vivieron en Candelaria y en Santa Cruz de Tenerife Don José esposo de Doña María de las Nieves natural de las canteras en la laguna y Don Antonio Luis Castro y Castro que murió a poco de nacer. Los cuatro varones casados emigraron a Venezuela donde Don David y Don José continuaron viviendo hasta su muerte mientras que los otros dos Don Augusto y Don Benigno regresaron a Tenerife donde fallecieron todos ellos tuvieron sucesión. Volviendo a Doña Araclia cursó los estudios primarios en la escuela elemental de niñas de su pueblo natal con las maestras Doña Emilia Martín Alicedo y Doña Rafaela Valenzuela Rodríguez luego desde su adolescencia se dedicó a colaborar en las labores del hogar por entonces solía salir con su abuela paterna a las fiestas del Socorro y San Pedro en Guimar y con ella también acudía a hacer bizcochos a la Hidalga en Arafo asimismo su juventud acudía a los bailes sobre todo a los de Mago celebrados por las fiestas de Candelaria tanto en la plaza de Santana como en los salones del Sisto Mayado y en el casino siempre acompañada por sus hermanos sus primas de Santa Cruz o su amiga Ofelia Rodríguez de Estavilla posteriormente al emigrar su padre a Venezuela comenzó a colaborar con su madre en la venta familiar mientras que sus hermanos asumían las labores agrícolas y al morir Doña Rosa en 1954 estando su marido en Venezuela los hermanos de Doña Heráclia también tuvieron que trabajar con ella en dicho comercio hasta el regreso del padre el 2 de febrero de 1957 a los 26 años de edad nuestra biografía contrajo matrimonio en la antigua capilla de la Virgen de Candelaria con Don Domingo Víctor Falcón Macías de 24 años natural de Arucas y vecino de Santa Cruz de Tenerife hijo de Don Domingo Falcón Enríquez y Doña María del Pino Macías Santana los casó el cura delegado Fray Vicente Bravo y Bravo y actuaron como padrino Don Gregorio Jorge Castro y Doña María Esperanza Castro Torres siendo testigos Don Francisco Jorge Castro y Don Marcos Afonso Cruz y la partida fue inscrita en la parroquia de Santana habían sido amonestados el 27 de enero en la parroquia de la Cruz del Señor de la capital tinerfeña Don Domingo Falcón Macías había nacido en la Goleta de Arucas el 8 de marzo de 1932 y era el segundo de seis hermanos siendo los restantes Doña Milagro Don Bernardo Don Severo Don Luis y Doña Carmen Falcón Macías Salvo Severo que era carpintero y panadero los otros dos varones fueron labrantes de piedra profesión a la que también se dedicaba Don Domingo pues como tal había venido en 1949 a Candelaria a trabajar en la construcción de la basílica con tan solo 17 años de 1952 a 1953 prestó su servicio militar en Larache tras el cual continuó trabajando de labrante en la basílica como oficial de primera por entonces vivía en una casa de la calle de la arena con otros compañeros de profesión también de Gran Canaria con esto fundó luego la cooperativa Santa Lucía o Pasal y compraron unos terrenos en Geneto donde abrieron un taller de piedra tras la boda Don Domingo y Doña Araclia se establecieron en la Cruz del Señor de Santa Cruz de Tenerife donde alquilaron una casa en la que nació su hijo Domingo en 1958 con ese motivo nuestra biografía dejó la venta de Candelaria que continuó regentando su padre quien ya había regresado de Venezuela y había cerrado los salones de empaquetado años más tarde Doña Araclia se estableció con su familia en el barrio de Cabo Llanos de la capital de Inerfeña en la que nació su hijo Gregorio en 1962 pero por entonces ya venía acudiendo con frecuencia a Candelaria por la enfermedad de su padre y en agosto de ese mismo año regresó definitivamente a esta villa tras la muerte de su progenitor para hacerse cargo del comercio familiar que a partir de entonces fue conocido como Viveres Araclia en él además de comestibles vendía de todo incluso bombonas velas lonas productos de limpieza etcétera incluso contó con ella en ella con la primera nevera de Candelaria por dicho motivo su esposo don Domingo tenía que desplazarse diariamente en Guagua desde esta villa a Geneto para continuar trabajando en el taller de piedra por lo que solo los sábados y los domingos podía ayudar a su esposa en la venta además era él quien asumía el trabajo en la finca con sus hijos y algunos jornaleros entre los que se recuerda a don Vicente Cruz Sabina como el que trabajó con ellos durante más tiempo en sus tierras cultivaban alfalfa para sus animales domésticos zanahorias lechugas y otras hortalizas para el consumo familiar tomates y papas para su negocio y el resto de la producción para la venta a través de gangoyeros luego el cultivo de papas lo cedieron a medianeros sobre todo a don Rogelio Sabina y don Domingo Marrero en 1972 con motivo de la jubilación parcial de don Domingo Falcón por su imposibilidad física para trabajar en la piedra este decidió añadir un bar a la venta de su esposa que se indemnizó como bodegón el 19 de marzo de 1977 con el nombre de bar el canario lo atendía el señor Falcón aunque la titular era también doña Heraclia quien llevaba la cocina de dicho establecimiento en la que contaba con algunas mujeres que la ayudaban los fines de semana y sobre todo en los meses de verano época en la que contaba a sí mismo con la ayuda de sus hijos nueras cuñadas y primos de este modo en una ocasión durante la semana de las fiestas de la Virgen de agosto llegaron a contar con 18 personas trabajando en el bar incluso con dicho motivo en él llegaron a comer los guardias civiles y los policías municipales de servicio a dicha fiesta así como los miembros de la Cruz Roja también por entonces nuestra biografía de su esposo cuidaba numerosos animales domésticos gallinas conejos y collinos sobre todo para el consumo del bar así como cabras y ovejas además de algunas mascotas perros, gatos e incluso una tortuga marina en la muerte de collinos participaba toda la familia entre la que se repartía parte de la carne en el deshuesado asumía un especial protagonismo la cuñada de doña Heraclia doña Emérita González y su hijo mayor don Domingo Falcón también se hacían morcillas y guillarrones y se preparaba la asadura sobre todo para el bar asimismo en ese bar el Canario se organizaron durante cinco veranos de 1979 a 1983 otros tantos campeonatos de envite organizados por don Domingo y su hijo Gregorio además en 1984 se celebró un torneo triangular de dominó organizado por los clientes y de 1985 a 1987 otros tres torneos de dominó organizados ya por los Falcón en estos campeonatos llegaron a participar hasta 100 personas tanto de Candelaria como de Santa Cruz de Tenerife así como del norte y del sur de la isla el señor Falcón también fue directivo del club de fútbol Candela y del teleclub de Candelaria y en los escasos ratos libres continuaba haciendo pequeños trabajos en piedra en su propia casa como el marco de piedra natural para el nicho de la pequeña imagen de la Virgen del Carmen instalada en la cueva del Talán que elaboró de manera altruista pues no quiso cobrar su trabajo Don Domingo Falcón Macías murió en la residencia sanitaria Nuestra Señora de la Candelaria de Santa Cruz de Tenerife el 6 de marzo de 1987 a las 3 de la madrugada cuando contaba 54 años de edad ese mismo día se oficiaron las honras fúnebres en la iglesia de Santana de Candelaria por el cura párroco Don Jesús Mendoza González y a continuación recibió sepultura en el cementerio de esta villa con motivo de su muerte en septiembre de ese mismo año 1987 Doña Heraclia cerró el bar El Canario pero continuó con su venta hasta enero de 1988 en que la sustituyó por el primer supermercado de Candelaria el Como Como que regentó con la ayuda de su hija Rosa permaneció a su frente hasta el 30 de junio de 1996 en que lo traspasó pues se había jubilado en agosto del año anterior a los 65 años de edad ella también inició la promoción inmobiliaria en la finca urbana de La Puntita que luego han continuado sus hijos construyendo varios edificios de vivienda Doña Heraclia Castro que era socio del Círculo de Amistad 12 de enero también llevó a cabo una destacada labor humanitaria y social pues colaboró económicamente con la parroquia de Santana con Cáritas y con la Casa de la Solidaridad asimismo con motivo de una promesa en 1988 comenzó a colaborar con las fiestas de la Virgen del Carmen dando dinero para la compra de flores y para los fuegos artificiales que le tiraban desde el muelle luego a partir de 1991 comenzó a tirarle fuegos a la Virgen del Carmen en su procesión de subida hacia la parroquia desde la azotea de su edificio el Canario lo que hizo hasta su muerte salvo un año en el que estaba fuera de la isla asimismo durante cuatro años consecutivos también le tiró fuegos a la Virgen de Candelaria en su procesión del 14 de agosto hasta el Pozo pero lo dejó de hacer ante el peligro que suponía la excesiva concentración humana de ese día en Candelaria que no se detenía durante la exhibición asimismo nuestra biografiada donó los guantes para los miembros de la cofradía de Santana y la Virgen del Carmen que el 1 de febrero de 2016 acompañó a la Virgen de Candelaria en la procesión de las candelas luciendo una nueva indumentaria adquirida gracias a la colaboración de las concejalías de Cultura y Fiesta los comercios del municipio y el particular interés de Doña Araclia a esta los cofrades le agradecieron especialmente su donación entregándole una placa en el día de la celebración de la Virgen del Carmen en el muelle del refugio pesquero Doña Araclia Castro Castro sobrevivió a su marido durante 35 años pues falleció en el Hospitén Rambla de Santa Cruz de Tenerife el 22 de abril de 2022 a las 9 y 4 minutos de la noche cuando contaba 91 años de edad a la 1 y media de la tarde del 24 se efectuó el cepelio en la iglesia de Santana de Candelaria donde se oficiaron las honras fúnebres por el cura párroco don Dailo José Melo González y a continuación recibió sepultura en el cementerio de Santa Sabina de esta villa en el momento de su muerte seguía viviendo en el domicilio familiar de la calle del Pozo de Candelaria y continuaba viuda de don Domingo Falcón Macías con quien había procreador tres hijos que colaboraron con ellos tanto en la venta como en el bar y hoy son promotores inmobiliarios don Domingo Falcón Castro colaborador deportivo de Radio Club de Tenerife casado con doña Carmen Gloria Delgado Linares don Gregorio Falcón Castro quien fue titular de un autobar y luego de un bar cafetería casado con doña Carmen María Domínguez González y doña Rosa Luisa Falcón Castro quien también trabajó en el supermercado materno los dos varones les dieron cuatro nietos Eduardo y Laura Falcón Delgado Jonathan y Domingo Falcón Domínguez y un bisnieto Eduardo Falcón Ramírez según su amiga y doctora de cabecera doña María Dolores Arias Rodríguez la conocida Lolina que hoy nos acompaña quien la consideraba como una segunda madre decía que doña Araclia era una buena persona con ideas propias recta honesta y generosa por todos los puestos el reconocimiento a sus valores humanos así como la inmensa labor empresarial y al firme compromiso social que doña Araclia Castro Castro asumió con su pueblo durante casi toda su vida y recogiendo el sentir popular la mesa comunitaria de Candelaria Casco Playa de la Viuda acordó el 14 de noviembre de 2022 solicitar al ayuntamiento que se rotulase con su nombre este espacio público y atendiendo a dicha propuesta como se ha dicho anteriormente por decreto de la alcaldía se le ha concedido dicha distinción a título póstumo pues ello permitirá perpetuar su recuerdo entre quienes la conocieron y servir de ejemplo a las futuras generaciones de candelarieros enhorabuena a doña Araclia que siempre estará con nosotros y a los familiares que hoy nos acompañan por este merecido reconocimiento muchas gracias a todos la mesa comunitaria se había acordado previamente homenajear a doña Araclia en el homenaje anual que se hace a los mayores y lo tuvimos que suspender por la pandemia el año que se había acordado concedérselo y desgraciadamente al año siguiente cuando se le hizo a los que habían quedado del año anterior sin homenajear ya ella había fallecido y entonces pues se propuso a la mesa comunitaria el pues rotular un espacio público y que mejor que esto junto al edificio El Canario seguidamente toma la palabra la señora alcaldesa de esta villa doña María Concepción Brito Núñez Buenos días a todos y a todas gracias por acompañarnos esta mañana de sábado en este espacio tan querido por todos y tan querido por nuestra homenajeada Araclia gracias a todos los presentes y especialmente a la familia de Araclia tanto a las personas que residen aquí en nuestro municipio en nuestra isla como también sabemos a las personas que se han desplazado desde la isla de Gran Canaria para celebrar hoy aquí este emotivo homenaje un día un sábado emotivo y dedicado a recordar la memoria y la vida de una vecina querida y a la que Candelaria siempre recordará en este espacio esta plaza que es especial por el vínculo de ella con la protagonista y porque de esta manera inmortalizamos el cariño las vivencias y todo aquello que representaba a Araclia Castro Castro para todos los presentes como alcaldesa me gustaría transmitir mi estima a sus familiares y amigos y por supuesto agradecer a los vecinos que conforman la mesa comunitaria de Candelaria Casco Playa La Viuda por su implicación y participación activa lo que nos ayuda a construir y trabajar por un municipio mejor teniendo en cuenta detalles que marcan la diferencia como este reconocimiento Heraclia fue una mujer que realizó un trabajo importantísimo como empresaria el trabajo duro y la constancia estaban en su ADN y por mujeres como ella nuestro pueblo ha avanzado y sus valores han ido tejiéndose hasta llegar a la Candelaria de hoy una Candelaria que cuida a sus mayores y es conocedora del gran valor que tienen su sabiduría y legado nos hace mejores y eso debemos preservarlo y protegerlo Heraclia aunque ya no está con nosotros su esencia y el amor que puede sentirse hoy aquí corrobora que fue una excelente persona en esta placita homenajeamos su figura los valores que inculcó a su entorno y también el cariño por su pueblo por ello cada vez que alguien pase o se siente aquí estará celebrando su vida y eso es algo de lo que y eso es algo perdón de lo que debemos de lo que no debemos olvidarnos nadie se va del todo mientras haya quienes le recuerden y le lleven en el corazón Heraclia Castro estará para siempre en las calles de Candelaria en nuestros corazones y en la historia de nuestro municipio muchas gracias muchas gracias a todos gracias a todos gracias a todos Felicidades, querida familia, es de justicia, transmite a la familia mi alegría por el merecido reconocimiento, un fuerte abrazo a toda la familia. Le pregunto cómo está, hablamos y le pongo, haré llegar tu alegría a la familia en el acto, para que todos a la vez sean conocedores de tu felicitación. Manolo Ramos. Manolo Ramos.